... Tenemos una tradición, imagino que ya la conocerás, y lo primero que preguntamos es si hay alguna pregunta cuando te hacen revistas que se les olvida a los periodistas y que hoy querrías que nosotros no nos olvidásemos de preguntarte. ¡Joder, eso es hacer tu curro! Pues no, ahora no caigo, la verdad. Sí que sé las que preguntáis siempre, pero las que no preguntáis nunca, las tengo controladillas. Bueno, como venimos a la presentación del teatro al final de la carretera, también queremos obviamente que nos hable de tu personaje. ¿Cómo es tu personaje? Pues Laura es la mujer de Rafa, es una persona muy cuadriculada, que mete todo en muy aparentemente pija, muy conservadora, todo lo quiere controlar, todo lo meter en tupperware para que nada se... Todo lo etiqueta, ya todo lo etiqueta en cosas, ¿no? Para sentirse más segura y sentir que lo que tiene lo tiene bien agarrado. Es un poquito angustiante. ¿Qué tiene tu personaje de ti y qué tienes tú de tu personaje? Pues yo pensaba que no tenía nada de mí, pero conforme empezamos a hacer los ensayos me di cuenta de que tenía mucho más de lo que yo pensaba. En algunos momentos yo también puedo ser muy... tenerlo todo tan organizado, que lo que pasa es que yo la tengo organizado, pero a la que se me desorganiza no me importa, me adapto enseguida. Ella no, ella no se adapta a nada. Ella es lo que tiene que ser, tiene que ser ahora y si no es un mundo para ella. En eso nos diferenciamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu personaje? ¿En relación conmigo? En general. Es que ella vive una realidad paralela y a mí eso no me gusta. Yo prefiero estar con los pies en el suelo, la verdad. ¿Cómo te preparas un papel como este? Un director maravilloso como el que hemos tenido con Gabriel Olivares, que ha sido un lujo trabajar con él. Imagínate que mientras estás actuando viene tu personaje y te ve como un espectador. ¿Qué crees que te diría? Pues igual se va a cuenta de muchas cosas. ¿Igual empezaría a vivir una realidad no tan paralela? Yo creo que ella lo tiene todo muy establecido ya y muy marcado. Ella sabe lo que quiere y lo que quiere vivir. No quiere vivir otra cosa que no sea esta. Aunque sea engañándose a sí misma. Bueno, al final de la carretera es una comedia un poco agridulce, pero al fin y al cabo es una comedia. Cuando estás ahí en el escenario y está ahí todo el público, que sabes que te están mirando, que están pendientes de ti, ¿es fácil hacerles reír? Es lo más difícil. Lo más difícil. Y además lo más inmediato, porque tú el drama, tú no sabes si lo sientes, si llega o no llega al espectador. Pero la risa es mucho más, lo sientes mucho más porque lo oyes. Y es mucho más complicado hacer reír que hacer drama, por lo menos para mí. Aunque lleve diez años haciendo comedia. ¿Y cómo ha sido trabajar con Manu Maqueiro, Marina San José, Raúl Peña? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos estado trabajando muy duro porque es una función además que al ser comedia también tiene que engranarse muy bien y tiene que estar muy sujetada por todas partes. Es para ser una buena experiencia. Y bueno, ya para irte... Y bueno, ya para ir terminando, queremos saber si a lo largo de esta entrevista se nos ha olvidado alguna pregunta, como al principio, que te gustaría que te preguntásemos. No lo sé, no sé, que vengáis a vernos. No sé, no es que esas cosas... Bueno, deseamos toda la suerte del mundo y que al final de la carretera sea una obra con muchísimo éxito. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vente a verla. Vendremos. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.